No Man's Sky se ha actualizado a la nueva versión 5 a la que han llamado New World y que dicen que traen la nueva tecnología del juego que están desarrollando, Light No Fire, directamente al juego. Esto ha supuesto un cambio muy grande en el mundo que rodea No Man's Sky ya que han mejorado muchísimo el agua, ahora disponemos de viento también y han mejorado la volumetría de las nubes. Por lo que todo tiene un aspecto más realista y el mundo se siente más vivo porque los planetas ya no son tan estáticos. El agua no se ve tan estática, las nubes no se ven tan planas y ahora se siente todo mucho más vivo. Además de que tenemos islas flotantes y demás. Pero ¿y qué tal ha supuesto este cambio directamente en la Steam Deck? ¿Cómo se puede jugar ahora No Man's Sky 5.0 o 5.X directamente en este dispositivo con las mejoras que han añadido? Pues en este vídeo te lo voy a enseñar y además te voy a enseñar cuál es mi configuración favorita para jugar. Así que vamos allá. Y aquí tenemos No Man's Sky 5.0. Ya estáis viendo que estoy en los 60 FPS y bueno, en esta configuración gráfica que os voy a enseñar sí que es cierto que en la mayoría de ocasiones estaremos en esos 60 pero si vamos a zonas donde hay mucha vegetación y demás es posible que baje un poco probablemente en torno a los 50 FPS. Tampoco le deis mucha importancia porque es momentáneo pero lo primero que quiero que veáis es esto. Pero fijaos el agua, el agua ya no se siente estática, ahora por fin tiene olas que varían en función del viento que tenemos en el planeta. En este momento pues veis que el viento no está muy allá y así que el agua está calmadita y lo guay de todo es que podemos entrar dentro del agua o incluso podemos ir con la nave espacial y los motores tanto de la mochila propulsora como de la nave espacial van a echar agua. Además que la nave ejerce un efecto sobre las olas que está muy chulo. Y es que estos cambios vienen traídos directamente de Light No Fire, el juego que están haciendo ahora en el que están creando básicamente una tierra a tamaño real también generada proceduralmente como tenemos en No Man's Sky, por lo que va a ser un juego brutal. Es más, si viésemos ahora mismo el tráiler de Light No Fire veríamos como el agua que tiene No Man's Sky ahora mismo es mejor que el que aparece en el propio tráiler. Y ahora podéis ver por ejemplo como las olas están empezando a poner un poco bravas y cómo funciona genial en la Steam Deck y es que estamos a una muy buena tasa de fotogramas por lo que al final esta nueva teselación del agua y demás no afectan tanto al rendimiento como sí que puede afectar la vegetación y demás. Mirad lo chulos que están los gráficos, ahora mismo mola muchísimo jugar a No Man's Sky en la deck bueno, en general mola muchísimo jugar a No Man's Sky porque es increíble lo que han conseguido desde el 2016 hasta ahora, el juego es otra cosa literalmente. O sea, es que no parece ni lo mismo, es como un No Man's Sky 2 o incluso un No Man's Sky 3. Sí que es cierto que no nos podemos meter en el agua con la nave pero lo guay es que sí que podemos aterrizar en zonas acuáticas con ella así que eso le da un puntito de libertad muy chulo y fijaos debajo de la nave lo que os he dicho, cómo se genera ese efecto con el agua que está súper guay. Si nos vamos al espacio quiero que veáis ahora mismo cómo se siente porque como os he dicho antes la volumetría de las nubes se ha cambiado también y sí que es cierto que en la Steam Deck no podemos poner una volumetría muy loca es decir, no podemos poner unas nubes hiper realistas pero decidme que esta sensación nueva no está chula. Sí que es verdad que en algún momento cuando está cargando el espacio o cuando está cargando el planeta, que normalmente no hay pantallas de carga puede haber un pequeño tirón mientras que se genera el mapa pero la experiencia es transparente y mirad qué chula la sensación de meterse entre las nubes. Ahí podéis ver este tironcito que os estaba comentando y es por esto también que no podemos tener una volumetría súper intensa en las nubes no podemos hacer que sean súper realistas porque eso consume muchísimo pero no importa mucho porque incluso de esta forma fijaos lo realista que se siente y es como realmente entrar en un planeta o salir de un planeta y a mí personalmente es que esto me encanta con esto ya me tienen compradísimo. Ahora vamos a intentar por ejemplo ir a una zona donde haya más vegetación o donde por lo menos haya cositas que no sea todo agua ya hemos visto qué tal se ve el nuevo agua que está genial y no sé si a vosotros os pasa pero a mí me cuesta mucho encontrar planetas donde los colores no son tan cálidos es decir me gustaría encontrar algún planeta azul o verde algo que se asemejase un poquito más a la tierra porque siempre me encuentro estos planetas con colores súper naranjas, rojos y demás y me da la sensación de que el agua es lava. Fijaos aquí tenemos árboles pero no, no es suficiente quiero que haya más. ¡Hala! Me comí toda la tierra. Pero no, mejor antes de ir al planeta voy a dar una vuelta por el espacio para que veáis qué tal se siente porque no tengo mucho combustible y me parece que la próxima vez que asiente no voy a poder despegar de nuevo. El espacio como podéis ver es increíble de por sí es decir esta experiencia en No Man's Sky siempre ha sido maravillosa es que da una sensación de inmensidad en el que sabes que cada uno de esos puntitos blancos es un sistema solar diferente básicamente en el que encontraremos de 2 a 5 planetas por lo que esto es infinito es que da igual a cualquiera que queráis ir que es que siempre va a haber algo que explorar y bueno al final sí que es cierto que por mucho que sea procedural pues tiene sus límites porque al final los recursos que tiene el juego son los que son pero es que la sensación de exploración y cuando llegas de trabajar un día súper cansado y decides darte una vuelta por el espacio eso de verdad que no tiene nombre pero bueno vamos ahora sí que sí aterrizar en una zona con vegetación vamos a ver qué tal rinde el juego ahí esta zona parece que no tiene muchos árboles parece que me he metido más en una zona montañosa pero aquí parece que ya empezamos a tener cositas así que por ejemplo vamos a aterrizar por aquí porque con esto está bastante bien esto era lo que quería que vieseis y es que en las zonas donde tenemos más árboles, vegetación y demás es donde puede que notemos un poco la caída de los FPS porque nos quedemos en unos 50-55 pero bueno como podéis ver creo que la calidad gráfica es bastante buena con estos ajustes que le tengo puesto y que la verdad se puede jugar de maravilla así a No Man's Sky sin tener que sacrificar todos los gráficos poniendo un perfil súper bajo vemos que tenemos una tasa muy buena de fotogramas solo que cuando giramos la cámara rápido es posible que tengamos ese pequeño momentito en el que está cargando y baja un poco pero a partir de ahí todo sigue funcionando genial y bueno ahora que os he enseñado qué tal funciona No Man's Sky directamente en la Steam Deck vamos a ver cuál es la configuración gráfica que tengo aplicada ¿no? ya que seguramente sea lo que más estáis esperando pues vamos allá fijaos nos venimos a los ajustes de gráficos y como veis tengo la resolución nativa de la pantalla 1280 x 800 la sincronización vertical la tengo encendida el máximo de FPS lo tengo a 60 y en cuanto a calidad gráfica este es el perfil que tengo aplicado la calidad de las texturas lo tengo en mejorado la calidad de la animación lo tengo en mejorado calidad de las sombras en estándar el posprocesado lo tengo en mejorado efectos volumétricos para las nubes y la niebla lo tengo en estándar el teselado del terreno importantísimo para que el suelo no se vea tan plano lo tengo en mejorado calidad del planeta lo tengo en estándar calidad del agua lo tengo en mejorado y la complejidad de la base lo tengo en mejorado el filtrado anisotrópico lo tengo en 2 la oclusión ambiental del terreno lo tengo en mejorado el anti-lacing lo tengo con FSR2 la calidad del FSR2 lo tengo en equilibrado y listo con esta configuración gráfica podemos jugar de una manera genial a No Man's Sky también incluso le tengo puesto un límite de 13-14 vatios para equilibrar un poco el consumo de batería y es que con esta configuración gráfica No Man's Sky me consume alrededor de 20 vatios y medio lo que significa que en la Steam Deck LCD podríamos jugar alrededor de 2 horas y 10 y en la Steam Deck LED alrededor de 2,50 o 3 horas en función de la complejidad que tenga el planeta también por último os tengo que comentar que estoy ejecutando el juego con Proton G910 y listo hasta aquí la nueva actualización de No Man's Sky 5.0 New Worlds Parte 1 es decir que se van a venir muchas cositas más conociendo al equipo de Hello Games ya veis que lo podéis disfrutar muchísimo en la Steam Deck y aprovechad ahora ceros del juego porque se encuentra rebajado en la tienda de Steam y este es sin duda uno de los mejores juegos sci-fi que os vais a encontrar en la tienda por mi parte me despido y nos vemos en el próximo vídeo con más que disfrutéis de la mañana, de la tarde, de la noche que disfrutéis de vuestra Steam Deck y de todos los planetas que visitéis ya aprovecho y me voy del planeta un besito a todos chao, 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 chao ¡Gracias, chao! ¡Hella, chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.